Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro blog. Muchísimas gracias por ver cada uno de nuestros videos. El día de hoy haremos un video relacionado con los mejores personajes del actor William Levy, el actor cubano que ha tenido grandes victorias en telenovelas de Estados Unidos, México y más reciente producción en Colombia, que fue con la demo de mujer, así como también en varias películas de Hollywood. Si quieren saber cuáles son los mejores personajes del actor que llevaba suspirando a más de una de sus seguidores por décadas, no se pierdan este video. Bueno, y comenzamos este top porque en el lugar número 7 se encuentra el personaje de Larry y Ravazal Alarcón en la telenovela acorralada del año 2007. Aquí, como les decíamos, tuvo la posibilidad de interpretar al hermano de Maximiliano, quien en este personaje era interpretado por David C.P.A. En esta telenovela tuvo la posibilidad de compartir créditos junto a la actriz Mariano Torres, y fue donde se ganó la gran popularidad y el gran cariño de sus fanáticas por este papel interpretado. Fue la última producción que realizó para el convenio Univision-Benedicien, ya que anteriormente había hecho telenovelas como Minia eres tú y el viarte jamás, pues pasó a firmar un contrato de exclusividad con la cadena mexicana de Televisa. Bueno, y en el lugar número 6 tenemos al capitán Damian Favre en la telenovela La tempestad de Televisa. Esta producción la realizó en el año 2013, donde compartió el protagónico junto a la ex Miss Universe y Menela Barrete. Esta telenovela La tempestad fue una adaptación de la telenovela colombiana La torpenta, que realizó esta cadena mexicana para este año. Willem Develi tuvo que dar vida al capitán y propietario del barco Bosqueiro La tempestad, en un pueblo de Nueva Senona del Mar, donde era un hombre que enfrenta varios problemas por sus labores constantemente, que interrumpen por los ataques piratas, que en realidad son intervenciones de la mafia dedicada al tráfico de mujeres. Lamentablemente esa producción no tuvo mayor éxito. Bueno, y así que al momento en nuestra actividad en la que tú puedes recortar correctamente escribiendo la respuesta en los comentarios a la pregunta que realizaremos el día de hoy. Y la pregunta de la actividad es la siguiente. ¿Cuántos años venía ganado el actor Willem Levy cuando debutó la salenovemento en México con la productora Televisa? Escribe tu respuesta en los comentarios y más adelante te estaremos diciendo si tu respuesta es o no correcta. En el lugar número 5 se encuentra el personaje de Vasco Darien en la telenovela Pasión de Televisa. Esta telenovela la realizó en el año 2007-2008 y fue el debut de Willem en esta televisora. Allí tuvo la posibilidad de organizar la telenovela Pasión, donde fue una telenovela de época que realizó junto a la productora Carla Estrada. Esta telenovela de época fue protagonizada por Susana González y Fernando Lunga, con las participaciones antagónicas de la Castro, Juan Ferrara, José Elías Moreno y Mike T. Enville. Esta telenovela se situa en la época de 1740, en donde surge el amor del antillano y Camila, un pirata, y una muchacha pobre que es raptada y comprada por un viejo millonario. En el lugar número 4 se encuentra el personaje Juan Miguel San Román Bustos, de la telenovela Cuidado con el Ángel, realizada en el año 2008-2009. Este fue el primer protagonista que tuvo Willem en su carrera, y allí protagonizó su historia junto a la actriz Maite Perroni. Cuidado con el Ángel se convirtió en un éxito en su misión tanto en México como en Estados Unidos, por su una peculiaridad, venciendo también recursos de audiencia, este personaje le permitió a Willem para no solamente afianzarse como uno de los galanes de la televisión mexicana, sino que también tuvo la oportunidad de que le dieran más protagonicos a este actor, debido a su éxito, su personaje, y el éxito que tuvo esta gran telenovela. Y cada momento es suscribirte a este canal, suscríbete, es completamente gratis, y nos ayuda a los prestantes, para que se ha actualizado de todo lo que ocurre con el mundo de la televisión latina. Suscríbete ahora, muchas gracias. En el lugar número 3 se encuentra el personaje Sebastián Vallejo, en la popular telenovela Café con Arma de Mujer, una producción, coproducción de RCN y Telemundo. Esta telenovela se realizó en el año 2021, allí tuvo la oportunidad de dar la vida a Sebastián, un hombre adinerado que tiene la posibilidad de incursionar en el mundo del café, allí conoce a la popular aviota, donde se enamora tardidamente. Este personaje tuvo la posibilidad de que William Levy debutara en las telenovelas colombianas, ya que anteriormente no había tenido esta oportunidad y la posibilidad, siendo evidentemente su primer protagónico de una telenovela colombiana, y también su primer protagónico de una telenovela de Telemundo. Específica que este personaje han sido mixtos. Hay quienes están a favor de su personaje, y quienes lo defienden, y otros que no lo defienden para nada, ya que hay varios aspectos negativos en cuanto a adaptación de este actor, que es popular de la telenovela Café con Arama de Mujer, en que es un personaje en el caso para dudar dentro de la telenovela, y no tiene para nada que estar con la protagonista. Laura London definitivamente es un papel que no le ha quedado para nada bien a él, y es notable que sucedió. Es completamente comprensible, ya que no todos los papeles le van a quedar a un actor, y este definitivamente no le quedó para él, pero sin embargo, este papel le ha generado gran popularidad, sobre todo en Estados Unidos y en Colombia, por ser, como le decíamos anteriormente, su primer protagónico, y por estar esta gran estrella de la televisión en nuestro país. En el lugar número 2, tenemos al personaje de Maximiliano Sandoval, en la telenovela Triunfo del Amor de Televis, en esta telenovela también tuvo la posibilidad de protagonizarla junto a la actriz Aite Perroni, además compartió créditos, y también protagonizó a la exitosa reina de las telenovelas, Victoria Rufo. Esta proyección se realizó en el año 2010-2011 por Televisa, y tuvo un gran éxito, siendo de una de las telenovelas más populares de la cadena. Victoria Gutiérrez Sandoval, es dueña de un importante empresa de la moda. Está casada con Osvaldo Sandoval, un actor famoso y tiene unos hijos, Maximiliano Max, hijo del primer matrimonio de Osvaldo, y Fernanda Fer, la hija que tienen en común. A pesar de tenerlo todo, Victoria es una mujer apariada, y resentida por un hecho del pasado que lo marcó para siempre. Bueno, ya ha llegado el momento de revelar la respuesta de la trivia a la pregunta ¿qué año tenía el actor William Levy cuando debutó en las telenovelas mexicanas en Televisa? Pues la respuesta es la siguiente. Espero que hayas escrito la respuesta en los comentarios para determinar si eres el nuevo ganador. Pues te cuento que William Levy tenía exactamente 27 años cuando realizó su primer debut en las telenovelas mexicanas, vuelvo en pasión de la productora de Televisa. Recordemos que William Levy tenció en el año 1980 y debutó en el año 2007, por lo que tenía exactamente 27 años. ¿Aceptaste con la respuesta correcta? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y en el lugar número 1 tenemos el inolvidable y popular personaje de William Levy en la telenovela Short Legio. Allí le dio vida a Alejandro Lambordo Villa Vicencio y tuvo la posibilidad de protagonizar esta gran historia junto a la gran actriz Jacqueline Bracamontes y esta telenovela contó con las actuaciones antagonistas de David Cepeda, Ana Oriana Contrera, Chantal Andare, entre otros. Fue uno de sus mejores personajes debido a la gran química que tenía con la actriz Jacqueline Bracamontes y que este personaje evidentemente le cayó a la perfección. Así fue donde se popularizó su carrera y alcanzó el éxito internacional en diferentes países, principalmente latinoamericanos, por el éxito de esta popular telenovela. Hector de Legio se realizó en el año 2009 y hizo una adaptación de Tubo Navi de 1985 original de María Brattini, lo cual ella se encargó de hacer esta nueva versión, sin duda alguna el mejor personaje de la exitosa carrera de William Levy en su gran trayectoria dentro de la telenovela. Bueno, estos son los mejores personajes del actor William Levy. Cuéntanos cuál es el que más te gusta, cuál es tu preferido, es importante conocer tu opinión, comenta. Espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscribas y le des like para que puedas seguir apoyándonos. Te invito a que se fijas con los temas de nuestro blog. A continuación te presentamos el siguiente video en el que hablaremos de los mejores personajes del actor colombiano, José Cien Martínez. No te pierdas este video, corre a verlo. Chao, vemos en la próxima.